Esta tarde se llevó a cabo el conversatorio Una Noche Mágica en Presidente Plaza, donde se hicieron presentes aficionados a buen fútbol y admiradores del Mágico González para escuchar anécdotas de quienes compartieron un camerino con él. En dicho conversatorio participaron grandes figuras mundialistas de España 82, como Carlos Recino, Ricardo Gabara Mora y Norberto El Pájaro Hueso. Me siento satisfecho de haberle entendido su fútbol y haberle entendido sus movimientos y que él lo haya dicho de que la mejor pareja ha sido Norberto Hueso, para mí me llena mucho. Y repito, como salvador, el Mágico es reconocido en todo el mundo. A veces no sabe en dónde está el Salvador, pero si le hablan del Mágico sí sabe que... Es salvadoreño. Así es. Se comentaron que no se conocía sobre el camisa 11 de la última selecta mundialista y sus compañeros hablaron de cómo fue el día a día con el Mágico. Pero también tuvimos la suerte de tener técnicos con mucho conocimiento que rápidamente nos dijeron la pelota a Jorge no se la den al pie, tienen que dársela al espacio. Entonces, eso es algo que mucha gente nunca lo visualizó, porque nosotros a Jorge le dábamos la pelota a los espacios para que él corriera. ¿Por qué? ¿Por qué él en velocidad mataba? Con la pelota en los pies, ni hablar. Los asistentes al evento se llevaron entradas dobles, pero también realizaron algunas preguntas a los exfotbolistas. ¿Quién podría tomar o seguir los pasos del Mágico en los actuales jugadores que tenemos? Y un liderazgo que propicie que los talentos que tenemos se conjunten y comiencen a luchar en una sola dirección. Es más probable eso que seguir buscando a una persona como él. Genios se dan una vez en una dirección y es muy difícil que se repitan. El ex arquero de selección, Ricardo Guevara Mora, destacó la importancia de reconocer a Jorge por todo lo bueno que hizo, además de su fútbol. Hay una diferencia entre la colectividad, la disciplina colectiva y la disciplina personal. Y cualquiera piensa de las cosas que uno oye, que de repente le hacía cualquier cosa en cualquier momento y la disciplina le sobraba. Obviamente no hubiera sido aceptado en ningún grupo, pero él encajaba en todos los grupos. Quiere decir que él no era un tiro al aire, él respetaba la colectividad y estaba siempre atento a lo que pasaba. El partido donde se reconocerá al Mágico será transmitido por Canal 21 de Grupo Megavisión. La selección nacional enfrentará al Cádiz en una noche mágica. Para Fanáticos Plus, Rodrigo Vélez. Nada más eso.